Se tenía que ganar y se ganó. 2 a 0 con doblete de Bernardo Cuesta. Hemos ganado frente a este partido, o frente a este equipo uruguayo de River Plate, que desde un inicio me pareció que era doblegable y teníamos que ganarlo aquí. Así que, bueno, ha habido actuaciones altísimas el día de hoy. Ramos hoy ha jugado genial. Creo que uno de los mejores partidos de Ramos en lo que le he visto en el año, particularmente yo, opino esto. Lo de Berni, obviamente. Ya sabemos lo que Berni te va a aportar. Es definitivamente el hombre gol. Y la verdad es que casi todo el gol de Melgar está dependiendo de este hombre, Bernardo Cuesta. Y necesitaba, yo hablaba anteriormente en vídeos pasados, que necesitamos que los volantes hagan goles. Y el día de hoy fue un reflejo de que precisamente nuestros volantes no están pasando por un muy buen momento de cara al gol. El caso de Pérez Guedes, que ha tenido, sobre todo en el segundo tiempo, bastantes y no pudo concretar. Eso es lo que preocupa, que nuestros volantes no están teniendo gol. Y casi todo el gol depende de Bernardo Cuesta. Cuando Cuesta está dentro del área y le llega un balón claro, sabemos que hay una alta probabilidad de que va a ser gol. Pero cuando esa misma claridad lo tiene cualquier otro jugador, cuando creemos que es más fácil meterla que fallarla, lo que pasa es que se falla. Esto es un poco lo que preocupa y me parece que es una tarea todavía pendiente en nuestro Lorenzo. Veremos qué es lo que pasa en las siguientes fechas, si esto realmente empieza a disiparse y empiezan a haber jugadores que también hagan goles. Sobre todo jugadores que ya están familiarizados con el gol, como por ejemplo Luis Iberico. Y bueno, el día de hoy también apareció nuevamente la presión alta. En el primer tiempo sobre todo, donde el equipo le hace presión alta a este River Play. Y bueno, finalmente también algunos jugadores que se recuperaban. Estaban como entre dulces y amargos el desenvolvimiento del día de hoy. Me refiero a Alec de Demostier, que tuvo algunas, sobre todo en el primer tiempo, jugadas erráticas, despejes al centro, al medio, que nos pudo haber pasado, nos pudo haber costado. En el minuto nueve lo apunto aquí. Y luego hay una en donde lo pasan. La más clara que tuvo River Play en el primer tiempo, a los 36 minutos, donde choca el palo, allí vencen a Demostier fácilmente. Y luego hay otra jugada donde Demostier, ya esto en el segundo tiempo, se molesta porque siente el que le están haciendo falta y el árbitro no cobra. No me queda claro si fue falta en realidad. A mí me parece que hubo más un tropezón con los pies del jugador uruguayo. Que claro, en realidad, si esto es así, lo traba. En la repetición se ve que hay algo, sobre todo casi toda la tensión de esa repetición, de esa jugada. La tomé, si hay alguno, lamentablemente solamente la repitieron una vez. Pero tomé atención a ver si había algo en el brazo. Prácticamente no hay nada arriba, pero creo que abajo es el detalle. No sé si fue finalmente falta a Demostier, me queda la duda. Pero esa fue la más clara que tuvo River Play porque se queda mano a mano frente a Cásseda. Y finalmente llega Ramos a cubrir ese balón que se le va un poco larga. Luego ha habido, sin embargo, de Demostier en el segundo tiempo, dos quites geniales. Dos quites muy claros, muy eficientes. Dos quites consecutivos. Esto es lo que más me gustó. El traba el primer balón al segundo jugador. La pelota queda un poco allí viva todavía. Se levanta de Demostier y vuelve a trabar con una carretilla al jugador de River Plate que venía atrás para recoger ese balón vivo. Y de las dos sale victorioso Alec. Así que muy buena actuación. Muy buena actuación también de Reina. Muy buena actuación de Galeano. Creo que también lo de Archimbo ha sido bueno. Y creo que es importante empezar a hablar de que este jugador tiene puntos altos en los partidos. Porque se le trajo precisamente para esto. Para que responda en partidos importantes si lo de Archimbo o lo de Jean-Pierre ha sido importante. Lo del Chaca me extraña. Está desaparecido. Ha bajado bastante lo del Chaca. Desaparecido, sobre todo en el segundo tiempo. Llama la atención el nivel de Arias. Y ojalá que simplemente sea algo transitorio o algo muy breve. Y volvamos a tener al jugador importante que es él. Hoy no apareció Orsan. Sí apareció Quevedo. Y apareció bien. Apenas entra Quevedo y el equipo agarra otro aire para atacar. No voy a referirme ya mucho a Cuesta. Realmente es el punto o uno de los puntos más altos. Quizás para mí junto con Ramos en este partido. Pero lo de los laterales que tranquiliza mucho. Sin embargo, hemos pasado durante los primeros cinco minutos pudimos haber ya estado dos a cero arriba en el marcador. Y lamentablemente Bordakar, que hoy día también fue un partido, en mi opinión, opaco de Bordakar, del Chapu. Pero tampoco un partido tan bajo como el de Chaca. Sin embargo, en sus pies estuvo el dos a cero. Y volvemos al punto inicial del que les decía. Estamos tan escasos y carentes de goles que prácticamente todo depende de Bernardo. El gol depende de Bernardo. Si Bernardo puede... Y esto nos preocupa. Porque si Bernardo en algún momento se lesiona o hay una suspensión, pues vamos a pasar muchos apuros. Otro jugador que tiene mucho gol es Quevedo. Pero ojalá vaya ganando minutos. Y me parece que el día de hoy le responde a Néstor Lorenzo. Y bueno, finalmente quería terminar este comentario. Porque me parece que... Bueno, he dicho lo fundamental y lo más claro que ha pasado en este partido. Sigue preocupando esa carencia de goles. Y es muy obvia. Es muy obvia. Tanto es así que el dos a cero. Que Melgarra lo consigue y lo consigue bien. Se debe porque Bernardo Cuesta... Hay un jugador que se llama Bernardo Cuesta. Que es el goleador histórico del club. Y es el que está haciendo los goles... Como no. Los que está haciendo los goles en medio de esta... De esta crisis de gol que tiene el equipo. Pero lo importante es que se ganó. Se sumó los primeros tres puntos en Sudamericana. Duele mucho haber perdido en Brasil. El Racing finalmente le ganó al Cuyabá. Y ha hecho seis puntos y se está disparando. Precisamente es el siguiente rival. Racing a quien recibiremos y esperemos ganarle. Solo ganándole haremos seis puntos. Y vamos a ver qué tal le va a River Plate con Cuyabá. Si empataran sería buenísimo. Porque prácticamente todos estarían definiendo entre Racing y Melgarra. Bueno, esto es lo que esperamos nosotros los rojinegros. Vamos a ver qué es lo que pasa finalmente en los partidos de Sudamericana. Vamos a estar comentando más este torneo. Obviamente por el lado de nuestro querido rojinegro. Y luego, lo que mucha gente también quiere es que no se pierda el paso en Liga 1. No quedar muy relegado en la Liga 1. Pero ante esto, cierro con bastantes críticas que le ha llovido a Néstor Lorenzo tras la última derrota contra la San Martín. Le ha llovido muchísimas críticas. Y aquí en el canal he recibido algunos comentarios muy, pero muy ya descorazonados, decepcionados y desesperanzados del trabajo de Néstor Lorenzo. Yo ante eso quiero decir que creo que está claro. Si tanto en la Liga como en el torneo internacional le haces daño a los equipos, tienes un problema en los jugadores, no en el técnico. Claro, el argumento es, pero ¿quién trae a los jugadores? ¿Quién hace jugar finalmente a los jugadores? Está claro que en todo el equipo solo hay uno, solo hay uno, y menos mal, solo hay uno que no tiene esta crisis del gol, que es Bernardo Cuesta, que si la tuviera él también estaríamos hablando hoy de otra cosa. Pero creo que es un argumento muy exagerado empezar ya a ver quién los ha traído, quién los hace jugar. No hay otros jugadores que te hagan goles. Hoy quedó claro, Bernardo Cuesta es el único. Burdacar tuvo una y no pudo. Pérez Guedes tuvo una y no pudo. Bernardo Cuesta, creo que tuvo estas dos bien claras y las anota. Entonces, está claro que no hay jugadores en este momento. En este momento están pasando. Yo quiero pensar que es un muy mal momento de los volantes y la gente que puede acompañar. En el mismo Iberico, que puede acompañar a Cuesta y también sostener la parte ofensiva del equipo en cuanto al gol. Pero creo que responsabilizar a Néstor Lorenzo es obviamente algo casi, casi, yo diría de trámite. Es decir, cuando tú tienes a un técnico que hace jugar bien a un equipo, pero que no gana los partidos y los pierde todos. Entonces, por trámite prácticamente tú dices el técnico no sirve porque no trajo los refuerzos indicados, porque no pone a los jugadores indicados, porque los jugadores que ponen se pierden un montón de goles, porque no hacen los cambios. Y bueno, digo yo que el técnico finalmente termina cayendo por trámite porque el equipo funciona bien. Tú puedes ver el juego, particularmente yo, y aquí es donde yo discrepo con la gente que dice no jugamos a nada. No sé qué es. Yo estoy seguro que si los jugadores de Melgar metieran dos, tres goles de los seis u ocho que se fallan y con ello ganáramos los partidos, no estarían diciendo que no jugamos a nada. Por lo tanto, esa premisa de que no jugamos a nada, todo casi descansa en la escasez o en la falencia o en la crisis de gol que estamos teniendo. Pero esto puede ser transitorio. Sabemos que hay jugadores que tienen gol y por alguna razón le está costando hacer el gol. Y afortunadamente existe solamente un hombre que no tiene, está fuera de esta crisis, que se llama Bernardo Cuesta. Entonces, yo no, yo no particularmente, yo no sigo la opinión respecto a que Néstor Lorenzo no sirve, no jugamos a nada. Yo siento que el equipo juega y juega bien, le hace daño a todos los equipos. Hoy le hizo daño a un equipo uruguayo, le hizo bastante daño. Y eso es el trabajo del técnico, darle las herramientas al equipo para que pueda ser lo más ofensivo posible, para que pueda romper las líneas defensivas. Y luego ya el tema de que estés al lado de prácticamente solo frente al arquero y no anotes los goles que deberías anotar, ya es un tema de jugador. Ahora, el tema de decir, o la crítica al decir, pero ¿quién pone los jugadores? Es que aunque pongas otros jugadores, esos otros jugadores tampoco te están haciendo goles. Entonces, ahora, ante la crítica, ¿quién trae los jugadores? Allí es donde yo creo que termina pasando la crítica justificadamente a Néstor Lorenzo, pero ya forzando un poco la figura y prácticamente a eso le llamo yo por trámite. Es decir, ya es lo último. La última explicación de por qué el equipo no gana jugando bien es porque el técnico no trajo desde un inicio a los jugadores. Pero yo esto lo veo muy forzado porque los jugadores en algún momento pueden terminar esa crisis de gol y te empiezan a hacer goles. ¿Qué pasó? Ya no es tan culpable Néstor Lorenzo. Yo creo que lo que yo criticaría a Néstor Lorenzo, sin embargo, es el hecho que no logra sostener, al menos en ese examen está en este momento para mí, pero anteriormente lo que le critiqué el año pasado en el bajón enorme que tuvo Melgar y este año en algún momento esa intermitencia de no poder sostener esa idea de juego porque de pronto el equipo pasa por una crisis incluso hasta de asociación, mucha imprecisión y eso es lo que extraña. Cómo un equipo puede jugar de pronto unas dos o tres fechas seguidas muy bien y de pronto unas dos o tres fechas muy mal. Es decir, toda la idea que la tienen al momento de ejecutarla la ejecutan con mucha imprecisión y es así como se ve el juego ya desprovisto de la virtuosidad que había mostrado. Entonces, esto es lo que me parece que yo particularmente le critico a Néstor Lorenzo la poca capacidad que ha demostrado, al menos el año pasado, de no sostener una idea de juego que parecía muy buena, parecía muy interesante y que le daba al equipo cierta contundencia y de pronto algo pasaba y el equipo se le caía y se le caía mal. Entonces, se le caía feo, como se dice aquí. Entonces, eso es lo que espero que no pase este año. Nadie le está diciendo que el equipo durante toda la temporada esté jugando 10, 8 puntos. En algún momento se te va a caer, pero no se te puede caer tanto como para que pierdas toda opción a lograr algo importante porque ese es el objetivo, lograr algo importante en el año. Dicho de otra manera, como hincha, Johan Néstor Lorenzo, y esto no es conformismo porque algunos dirán ¡Ah, qué conformista eres! Uno quisiera tener, Melgar, el Bayern, ¿no? O, bueno, el Real Madrid, ¿no? Que ahora está pasando por un buen momento. Pero lo cierto es que no es así. Lo cierto es que incluso al técnico que nos sacó campeón luego de 34 años, como Juan Reynoso, y que nos hizo jugar una final a punto de lograr un bicampeonato, incluso a este técnico se le cae también el equipo. Es que es algo... A ver, tenemos que entender que es una carrera de largo aliento. Es una maratón. El torneo es todo un año. Es una maratón. No es una carrera de 100 metros. Y en algún momento el equipo se te puede caer. La clave de un equipo que va... Se candidatea para ser campeón es que esa caída no dure tanto como para que pierdas todo. Porque si esto sucede, allí sí habrá que responsabilizar a Néstor Lorenzo, obviamente, de ese fracaso porque sería considerado un fracaso. Porque el equipo te juega bien. Porque el equipo te tiene buenos jugadores. Porque te tiene... Le hace daño a los rivales. Lo único que le falta es que empiece a anotar gol. Es que empiece los volantes también a tener gol. Y que no todo el gol dependa de Bernardo Cuesta. En el momento en que esto se acabe... Y yo pienso que esto se puede acabar. Porque también nuestro goleador, Bernardo Cuesta, también pasó por una sequía de goles en el 2014. Que fue larguísima. Hoy, el goleador histórico de Melgar, Bernardo Cuesta, ídolo del rojinegro, también tuvo sequía de goles. Esto es lo que le pasa a los jugadores. Ahora, no estoy diciendo, obviamente, que Pérez Guedes tenga la misma pólvora que tiene Bernardo Cuesta. Probablemente no. Lo más probable y lo más seguro que no. Pero es que yo no le pido que tenga la misma pólvora de Bernardo Cuesta. Sino que tenga algo de pólvora. Porque en este momento, nuestros volantes no tienen absolutamente nada de ello. Es un rifle descargado, en este momento, nuestros volantes. Son un rifle descargado. Entonces, cuando llegan al área, en lugar de disparar con puntería, o pivotean o la tiran afuera, este es un problema de crisis. Nadie podría dudar que en otros años, el mismo Joel Sánchez, era un jugador con mucho gol. Y hoy, Joel, esto es lo que tiene que trabajar Néstor Lorenzo. Esto es lo que tiene que trabajar Néstor Lorenzo. Entonces, creo que, analizado de esta forma, o puesto en esta forma, creo que es importante para que no veamos más de lo que realmente hay. Yo creo que esta sequía de goles se puede superar. Y ahora, lo importante sería, es que en el momento en que empiecen a notar, por ejemplo, el mismo Pérez Guedes, Luis Iberico, el mismo Chaka Arias, que también es un volante con gol, que en el momento en que empiece a notar Bordacar, Quevedo, ojalá, ojalá el equipo siga sosteniendo esta ejecución del plan, del trabajo de Néstor Lorenzo. Siga manteniendo esta idea de juego y sigan plasmándolo tan bien como lo están plasmando. Lo único que le falta al equipo, y ese ha sido el problema de las anteriores fechas, es el gol. Es lo único. Yo no puedo reprochar a Néstor Lorenzo porque a Melgar le falta juego. Melgar tiene juego. Y hoy lo demostró con un equipo que no juega en Liga 1. Entonces, y también lo demostró con el equipo brasileño, de Cuyabá, allá en Brasil. Entonces, aquí lo único que se espera es que termine esa crisis de gol para que el equipo pueda empezar a hacer daño. Eso es lo único que yo quizás le reprocharía a Néstor Lorenzo, o le he reprochado. Ahora no le tengo nada que reprochar. Ha ganado, al equipo lo hace jugar bien, y la única desesperación que se tiene es porque los jugadores, que no se llamen Bernardo Cuesta, que no se llaman Bernardo Cuesta, no pueden anotar goles. Casi hechos. Eso es lo único que me desespera. Y creo que eso es lo único que desespera a todos. Pero es solamente esto, que esperemos se trabaje, esperemos incluso hasta que puede, hasta puede ser mental. Hasta puede ser mental en los jugadores. No necesariamente de calidad, de técnica, falta de piernas, o falta de cualquier otra cosa. Puede ser incluso mental. No lo sé. Ya esa es tarea de Néstor Lorenzo. Solamente lanza una idea. Y bueno, posibilidad es que al final, lo único que vamos a tener nosotros es tratar de ver los resultados. Y juzgaremos seguramente en función a esos resultados. No me parece que sea incorrecto. Es lo correcto. Se juzga siempre el trabajo de un director técnico en función a los resultados, y ellos lo saben. Ahora, lo único que yo espero ver en Néstor Lorenzo, es que esa idea de juego, pues la sostenga y no se le caiga al equipo. Que no vaya a ocurrir esto que digo. Y toco madera para que no ocurra. Es decir, si nuestros volantes empiezan a tener gol, que la idea de juego no desaparezca. Porque allí sí, esto definitivamente nadie niega que a fin de año logremos algo, un playoff, meternos a libertadores o campeonemos, todo eso, o no campeonemos y no clasificamos a nada, todo eso es responsabilidad de Néstor Lorenzo. Nadie niega que lo bueno que le pueda pasar al equipo y lo malo que le pueda pasar al equipo es responsabilidad de Néstor Lorenzo. Ojalá también aquellos que son ya críticos y que empiezan a matar a Néstor Lorenzo, pues también reconozcan, y yo seré el primero en reconocer. A mí ya saben, a mí no me tiembla la voz para decir tal es mérito o aquí es de mérito. Si Néstor Lorenzo logra algo importante, pues hay que reconocerlo, ¿no? Porque muchas veces los técnicos no son muy reconocidos cuando logran algo, ¿no? Siempre es el goleador del equipo, siempre es tal o cual jugador, nombres y apellidos de jugadores. Pero casi el último que se lleva los aplausos es el técnico. Pero sí es el primero que se lleva la guillotina o el que se va a la guillotina cuando los resultados van mal. Esto es fútbol y es así, ellos lo saben. Pero a ver, si empezamos también a calmarnos un poco y a describir lo que vemos antes de utilizar las palabras solamente para hacer catarsis y desfogar nuestra cólera, ¿no? Que eso es lo que yo veo que justificada o no, porque yo también he pasado broncas aquí y la he compartido con ustedes, la desesperación y la frustración de ver la cantidad de goles que se falla el equipo. O sea, eso es innegable y todo el mundo puede estar frustrado y con bronca por eso. Pero al pan pan y al vino vino a decir lo que se ve y lo que no se ve. Yo lo que veo es que el equipo juega bien. Lo que veo también es que el año pasado jugaba bien y se le caía el equipo Néstor Lorenzo y eso es en este momento en lo que yo particularmente estoy vigilante de que no vuelva a suceder. Ojalá este sea un síntoma de que no vaya a suceder eso. Y listo, nada. Los veo en el siguiente vídeo. Tengan una buena semana, sobre todo Semana Santa, la Pascua que le llaman y bueno, ya nos estamos encontrando en este canal. Si no estás suscrito, suscríbete y nada, también sigue en el fanpage Clave Rojinegra, ahí también podemos estar charlando. Chao. Chao. Gracias.